¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Fuertes aplausos del público presente, fuertes, fuertes por favor! Hay que estimular a estos jóvenes señoritas por este aniversario de los 25 años de la institución de la Universidad de San Martín. ¡Viva! 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 Así de esta manera, la promoción 2015 se despide desde la próxima presentación de F codeiles. ¡Gracias!